¡Ey bueno a todos gente! ¿Dónde estáis? Soy MrCaro10 y estamos por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys Por aquí gente tenéis la clave de Steam del vídeo de hoy donde podréis ponerla en Steam Y conseguiréis un Fall Guys totalmente gratis en PC Así que adelante tenéis un Fall Guys gratis Este vídeo trata de mi mejor racha de victorias en esta temporada número 3 Me he hecho racha de 7 victorias así que os la dejo por aquí Espero que disfrutéis muchísimo de estas victorias Y nada gente, reventad el botón de like Si llegamos a 10.000 likes en este vídeo, en el siguiente vídeo, en vez de una que hay de Fall Guys tendréis dos Y ahora sí que sí, nos vemos en el próximo vídeo, espero que os guste mucho Seguidme en redes sociales abajo y suscribiros al canal de YouTube que lo tendréis pues en el botoncito rojo aquí debajo Nos vemos gente, chao chao ¿Por qué tan pocas wins hoy? Pues porque estoy en streaming Es lo que hay O sea, he jugado una partida antes de empezar y la he ganado, súper fácil Antes de empezar el directo Si jugase fuera de streaming no perdería ni una, tío A ver O sea, he jugado una partida antes de empezar Vale, quiero comprobar Quiero hacer un truco A ver Yo creo que se puede hacer algo tocho Yo creo que se puede hacer algo tocho con ese ventilador Vale 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 perfecto nice joder va volando el papá noel tío nada tío eh loco no moan tiran increíble el ultimo no no no, no, no 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 Oh, 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 oh. Joder, se van a ir todas juntas, tío Pues nada De chill, ahí Uno menos Uno menos Vale Va muy lagado el papá no en este delante No debería ponerme delante, detrás suyo Si no me va a tirar el lag Vale No debería ser Uff, mal cálculo, casi. Era por delante esa. Me da miedo que muera uno de los dos de delante y me dé a mí de rebote, tío. Estoy esperando que muera uno para pasar mal alante, al azul. Pero no muere ninguno, tío. Creo que el lobo es mejor que el papá. El papá va un poco de lado con los saltos. Efectivamente. Lille. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Listo. Se acabó. ¿Qué se siente de pasar de 10.000 a 2.000 espectadores? Pues se siente que antes de los 10.000 tenía 500. Entonces... Digamos que el cambio no ha sido de 10.000 a 2.000, ha sido de 500 a 2.000. Qué coño. Casi me lleva para fuera el motor. Así que guay. Guay, guay. Titi, titi, titi. Vale. Este... Este lobo es el mismo. Mira, el Funky Falling King. Es el mismo de antes. El que hemos ganado antes en saltos. Porque me he fijado que el nombre tenía tres Fs. Bueno, dos Fs y una FCK. Vale. 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 La siguiente medio ya. Vale. Vale. Qué cabrón el lobo, tío. Iba a saltar yo encima del... Hola lobo. Jejeje. Jejeje. No puedo saludarle, tío. Jejeje. Qué asco damos, tío. Total y hard. Perfecto ¡Otra vez! Tío, ganamos los dos otra vez Yo creo... No sé si el lobo será streaming naivé No tengo ni idea Pero oye, estaría tocho No sé, a lo mejor ha sido casualidad Y nos ha metido en la partida dos veces, ¿sabes? Pero como ganémoslo otra vez me rayo Sería tocho en verdad Se gana, se gana ¿Te preocupa que hayas bajado subs? Teniendo en cuenta que no he streameado 15 días De los últimos 30, ¿no? José Miras, gracias por el Prime Muchas gracias O sea, no haber streameado Significa que tengo menos subs Pero igualmente ahora no perderé ¿Sabes? Solo subiré No puedo perder más Porque es que literalmente Hay 15 días que con 0 subs, ¿sabes? El lobo está, ¿no? Sí, sí que está Loquito No me dejan pasar Que grande Muchas gracias, loquito Por esos 4 mesazos Muchas, muchas gracias Y te lo ganaste tú, hombre Por el VIP, obviamente Let's go Vale Bueno, hay que se caeis en todo Si es que me quedase yo solo con el lobo, tío Vale Quedamos 6 Otro menos Cinco Están saltando en mitad de las dos casillas, tío Esto va a morir Otro menos Cuatro El muñeco de nieve En cuanto En cuanto se le buguee el juego Ya está bordo Saltando ahí en medio Ya está Adiós Vale No he calculado el tiempo que quedaba No estaba atento Vale 5 4 3 2 1 Ya No ha muerto No ha muerto El Babanuel No te puedo creer que tenga tanta suerte Le ha dado el palo Le ha dado el palo Y no ha muerto, tío En plan Acaba la partida antes de que se muera, tío Vale Una hexagonia con tanta gente, tío Qué palo, ¿no? No, 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 no Tiene que el lobo No tengo nada pa' mí Quien se quede con esos tochos No se le ha quedado nadie No se ha quedado nadie en azul eso Lila Ahí está el lobo Y un oso A lo mejor yo me quedo más parte que todos los demás, eh A ver Vale Estamos todos en la azul Cuidado el muñeco de nieve Hostia Hostia, casi la lío, tú Bueno Sacada, 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 sacada Que sacada me acabo de hacer Let's go Que pongan pruebas de habilidad, hombre No hielo fino, hombre Buena partida Esta prueba Voy a hacer la estrategia De quedarme quieto En un sitio Sin moverme Pues que me da un poco de palo Sinceramente Voy a caminar Voy a hacer un agujero Por aquí en medio Alguien caerá Estoy mirando a ver si cae alguien No cae nadie, tío He caído, oye No cae nadie, tío ¿Por qué, bro? He tirado a uno, creo Mucha gente, mucha gente ¿Qué es esto? ¿Por qué hay tanta gente? Deja de correr, cocodrilo ¿Pero qué pasa? ¿Qué le pasa a la gente? He ganado No te puedo creer Es que haya ganado esto ¿Qué ha sido esto? ¿Qué es esto? ¿Vale? ¿Buena? Joder, tío No son malos El equipo amarillo Buena Arriba ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Vaya golazo! No sé si a Oliver y Benji, ¿eh? Doble patada, tío Tenemos portero Eso es bueno Buena Buena base, ¿no? Increíble Controlo Boll, boll Boll, boll Boll, boll Boll, boll Boll, boll Cójame, cójame así Bonito Bonito, bonito Eh... Qué pesado, tío Bonito Esta pelota Es que a lo mejor renta más Meter otro más Y así ya es imposible que remonten casi Eso es gol Muy bueno Ah, por no No ha entrado uno Se voy a parar Dos, se ha hecho Vale Eso dentro Hostia Eh... Se está estroleando Vale El unicornio es bueno, ¿eh? De portero Bien 3-0 Vale, bien Buena, buena, buena Vale, va Final Vamos con la racha de 5 Va Vale, bien Bueno Nos hemos quedado bastante Bueno, somos tan pocos que... Ah, mira, no Hay uno, tío Vale Vale Ojo ¡Ese es Suha! Gente, quiero que todo el mundo, en plan, le diga felicidades por entrar en Eretik En plan, todo el chat ahora mismo Quiero ver felicitaciones a Suha por la entrada de Eretik Literalmente Let's go Muchas gracias, Suha, por el hosteazo Y... Joder Me alegro muchísimo que estés en Eretik, tío Joder Me alegro mucho, 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 mucho A ver, en el lado este Va... Let's go ¿Qué haces, helado? ¿Qué te pasa también? Creo que hay un Santa Claus que se va a quedar con un montón Eh... No sé si se ha hablado, pero muchas gracias, Suha, por el hosteazo Bienvenido a todos Estoy jugando aquí un juego, que no sé si lo conocéis Se llama Fall Guys Jejeje A ver Mmm... Vale Esto por aquí Me quedo yo con todo esto No está mal Hay gente muy abajo ya No entiendo Vale Creo que puedo pasar al otro lado, eh Si lo hago bien Salto aquí Vale Vale Si Chilling Saltamos aquí Vale, ahora el lila Está del lado este aquí No voy a poder coger nada de lila, la verdad Pues nada Habrá que bajar directamente a amarillo Vale Buena Sacadita Me he quedado Me he dejado aquí un poquito Lo mía Buena A ver A ver ¿Qué hacemos aquí? Tenemos al ninja Es ahí Tenemos a un tío corriendo por allá al fondo El ninja no para de correr como un poseso Loco de la cabeza Creo que podemos ganar, eh Ganamos Let's go Somos 10 Creo que esta prueba Los máximos que podemos jugarla son 10 personas Puede ser Mucho texto No Juan Ni 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 erta O sea, que mierda de... Que mierda de rodillos nos han tocado, ¿eh? O sea, el cambio ese es una mierda, tío Marquitus, muchas gracias por el apoyo, bro A ver, a ver, ojalá en YouTube nos queda muy poquito Aprovecho para decir que si alguien me quiere seguir en YouTube Nos queda poquito para el millón, así que... Os lo agradecería a mí, la verdad Ese cambio, tío Me parece tan locural, tío ¿Se mueren los dos? Ah, no GG ¡Vamos! ¡Racha de seis! Esto es mío Esto es mío Increíble Gracias Vale ¡Wow! Que se me escapa un nage Vale No me ha salido bien, tío El truco, tío ¿Qué hace el ninja? What? Vale, bien No llego a esta, tío Siguiente GG Racha de siete ¡Estoy buenísimo! Au Que bíceps, eh GG Ese, tío No te creo, tío Ah, fuck Muy buena Era racha de ocho ya esto, eh Qué rabia, tío Qué rabia, tío Qué rabia, tío